¿Qué más amigos? Soy Carlos Rodríguez y bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, esta vez les vamos a hablar sobre el top 10 del año 2022. Desde mi perspectiva, o sea, es una opinión personal, o sea, no quiere decir que sea la verdad absolutamente nada de eso. Bueno, y cada uno pues tiene su respectivo top 10 y pues es respetable. Bueno, en mi caso les voy a mostrar lo que es mi top 10 del 2022. Bueno, comenzamos en el décimo puesto con una banda que a mí me gustó. Resto que mezcla, digamos, dos cosas que a mí me gustan muchísimo, lo que es metalcore y anime. Tienen unas visuales muy, muy brutales. Ellos son Within Destruction y su álbum Lotus. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto? Un álbum que tiene sus riffs pesados y característicos. Es algo que es una banda que ha venido un crecimiento con los años. Las canciones que más me gustaron de este álbum para mí fueron Survival, Dying World, Illusions y No Yakuza. Vamos a, vamos a pillarnos una de esas canciones, Scars, digo Survival. Que hay una parte que me gusta mucho que es cuando lanzan el Kamehameha, pillenla. Que hay una parte que me gusta. Venimos a la parte que me gusta la parte que hayan. Todas estas cantidades. Que hay una parte que me gusta el Kamehameha. Muy bueno Es un muy buen álbum Y bueno, pues es un fragmentario de lo que les mostré Bueno, en el noveno puesto encontramos a Una banda que conocí hace poco Hace poco, por allá en 2021 Y desparchado buscando banda y todo Ustedes saben que a mí me gusta mucho explorar música Y este pues lo tiene Hollow Front Y su álbum The Price of Dreaming ¿Qué podemos decir de eso? Pues el primer álbum grabado bajo el sello de UNFD Un sello australiano muy conocido Que ha trabajado con bandas Que ha trabajado con bandas de Metalcore I Inicialmente comenzaré trabajando con bandas de Australia y todo Y pues ya se comenzaron a extender Es un álbum que digamos mezcla las partes pesadas con los cantos melódicos Algo que me gusta mucho porque mezcle lo pesado con lo suave De este álbum, canciones que a mí me gustaron acá Coma Tolls, Ticas of Blood, The Price of Dreaming y Treading Water Vamos a darle una muestra de una de estas canciones ¡Suscríbete! 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 La banda experimenta mucho con los beats y todo ese baile Obviamente sin dejar los riffs, pensamos que los caracterizan Que los caracterizan Como lo pueden ver ahí iPri En el 7º puesto En el episodio encontramos a I Prevail, ya que les había hablado de esa banda en el episodio pasado. I Prevail hizo álbum True Power y es un álbum que también experimenta nuevas cositas, obviamente sin dejar atrás el metalcore que los caracteriza. Exploran entre partes suaves, un poquito más suaves, un poquito más pesadas, así. Bueno es un álbum con 15 canciones y aquí pues me gustaron Body Bag, Self Destruction y Judgment Day y Bad Things. Vamos a hacer un previo con una de esas canciones. Sí, experimentan muchas cositas las bandas. Es algo que me gusta las bandas, que experimente pero pues que no dejen atrás los sonidos que los caracterizan. En el sexto lugar nos vamos con Memphis My Fire y su álbum Remade In Misery. Ellos también, como las otras dos bandas anteriores, lo que hicieron para que los caracterizan. Fue experimentar más cositas y pues es algo que me gusta. Ellos también vienen en crecimiento, pues digamos, no es que me atreve tanto a la banda, pero pues sí, digamos, fue una de las primeras bandas que escuché en este género y pues le echó mi corazón. Bueno, este es un álbum con 11 canciones también. También, digo, se mezclan entre cosas pesadas y pesadas y suaves e incluso intentar explorar madas de lo que ellos desean. Los canciones que les gustarán de acá son Blood and Water, Beat Me Dry y The American Dream. Vamos a ver una de esas canciones. Pues mira eso, es un álbum. los demás rematos de esta obra, son las mujeres, hacen murales, hacen Ips, y pues es muy versátil bueno esta vez nos vamos con una mención especial y pues es para Bad Omens y su album The Dead of Peace of Mind que podemos decir pues, la verdad no hay mucho que decir de esta banda, los resultados hablan por sí solos y vamos a... de este álbum me gustaron canciones como Concrete Jungle The Dead of Peace of Mind y Just Pretend vamos a ver a mí es la verdad, ellos han visto que eran de ahí, así lo que vamos a ver bueno y en el puesto 5 tenemos a We Came as Romance y su álbum Dark Bloom, y pues bueno este es el primer álbum sin... sin caipaón después de que... que murió en 2018, de verdad... y la verdad a muchos nos dio muy duro la muerte Kyle, o sea algo que no nos esperábamos pero... con este álbum le rindieron homenaje y... y la verdad nunca me esperé que Dave Stephens fuera a hacer unas grandiosas voces limpias de este álbum tiene 10 canciones, las que me gustaron fueron... Dark Bloom, Black Hole, One More Day y Holding the Embers vamos a... vamos a echar una más extraña estas canciones y a ver... y le doy un poquito... bueno, va hasta ahí... es un grandioso álbum, tienen que escucharlo bueno el cuarto pues es para Stick To Your Guns y su álbum Espectre bueno, este álbum me gustó mucho pues porque digamos mezcla su característico hardcore punk con cosas más hipster cosas más hipster y pues es algo que nunca había visto y cabe recordar que yo estuviera en 2012 en el Tattoo Music Fest, por cierto un evento brutal y también dos días después en un evento privado, pues yo no fui pero me contaron que estuvo brutal tiene 12 canciones y de este álbum me gustaron Weapon, Who Dare's Win y More Of You Than Them vamos a ver, las dos canciones y bueno ya vamos llegando al ya vamos llegando al podio de este top y pues también les cuento falta otro otro bonus track dentro de este top y ya lo van a ver bueno el tercer puesto es para Fitfora quien hizo álbum The Hell We Create para mí uno de los mejores álbumes que ha tenido la banda digamos que puede ser el más pesado que he escuchado un álbum bien hecho, está bien producido sin palabras pero aquel álbum tiene 10 canciones las que van a usar fueron The Hell We Create, Reaper, Times Like This y Reaching Out hoy voy aizar un vistazo en el S.S. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la segunda de este top, ya no estamos marcando el primer puesto, es para Monuments y su álbum In Stasis, sin duda esto se volvió, con el tiempo se volvió una de mis bandas favoritas, no supero a haberlos visto en 2019, ya era un show impecable, pero bueno, a lo que vinimos en este álbum, nunca pensé que con Andy Zizek fueran a romperla, me mostrarle lo contrario, está brutal, brutal este álbum, de este, pues me gustaron Cardinal Red, Opiate, Arc Essence y Make Sheep Harmony, voy a charles un vistazo en esas. Si no, un gran álbum, ya nos estamos marcando el primer puesto y, antes de eso, les vamos a presentar el segundo, el segundo bonus track, y es para Architects y The Classic Symptoms of a Broken Spirit, no voy a dejar a una de mis bandas favoritas fuera de este top, así, así por una mención especial. Aunque bueno, pues este álbum, digamos, casi, digamos, estuvo más o menos, para serles sinceros, pues, siento que se están pareciendo a Bring Me a Horizon, aunque bueno, ellos no, no dejan su esencia atrás, pero, sí, siento que hicieron cosas algo suaves. De este álbum me gustaron casi, es como Deepfake con Wicker Young y Teargas, vamos a echarle un vistazo. Y bueno, el primer puesto es para, nada más y nada menos que, The David Guirs Prada y su álbum Color Decay, sin duda de los mejores álbumes que ha tenido la banda, un álbum que plasmaba sentimientos de ira, odio, amor, rabia, todas esas vainas, que también lo podemos ver en la portada del álbum. De este álbum me gustaron canciones como Salt, Watchtower y Sacrifice, vamos a echarle un vistazo a una de esas canciones. Y bueno, cuáles son términos. Nuestro top 10, uno de los álbumes que me deleitaron mucho a mí, y en los comentarios dejen cuál fue su top 10 de los álbumes del 2022. Quiero escuchar diferentes opiniones, todo, sentarnos a debatir un día de estos, puede ser con polo, café de mano, yo creo que sí. Bueno, nada, espero que les haya gustado el video, y nos vemos a la próxima.